Hola chicos y chicas, bienvenidos una vez más a este espacio que es Cocinando con Meli. Hoy día vamos a preparar unas deliciosas lentejitas con tocino. Esta minestra es una fuente rica en hierro, plato infaltable de los días lunes, porque se dice que hacerlo ese día es símbolo de abundancia. Pero mejor veamos cómo lo vamos a preparar en el siguiente video. Bueno, entonces para comenzar a preparar esta receta voy a necesitar una cebolla cortada en cuadritos, 500 gramos de lenteja, también 200 gramos de tocino, vamos a utilizar una papa para zancochar, también le vamos a poner una hojita de laurel y nuestros condimentos, los ajos, la sal al gusto, achiote y pimienta. Entonces empecemos. Bueno, en una olla vamos a poner 2 litros de agua y así ya que está hirviendo echamos las lentejas a cocinar. Ya las lentejas están lavaditas y solamente vamos a esperar que cocine por espacio de 30 minutos y las vamos viendo. Mientras se va cocinando entonces la lenteja vamos a comenzar haciendo los cortes al tocino. Yo lo voy a hacer de esta manera en laminitas, pero ustedes pueden hacer el corte de la manera que deseen. Seguidamente ya tenemos nuestra papita ya lavada y pelada, así que vamos a darle el corte en cuadritos, así de esta forma. Bueno, entonces veamos cómo quedan nuestras lentejitas. Ya pasaron los 30 minutos que les dije y así está quedando. Está lista para comenzar a hacerle su aderezo. Aquí le vamos a echar las papitas cortadas y la hojita de laurel. Y la vamos a dejar que siga cocinando unos 5 minutos más. Bueno, vamos a comenzar a hacer nuestro aderezo en una sartén. Vamos a echar a freír los tocinos. No le he echado aceite porque el tocino bota solo su grasa. A fuego bajo. Vamos a esperar que vaya dorando y que suelte su aceite. Ya tenemos listo entonces nuestro tocino y lo vamos a retirar y lo vamos a reservar un momento. En el aceite que hemos frito el tocino, aprovecharemos y vamos a echar ahí nuestra cebolla. Para que esta vaya absorbiendo todo el sabor del tocino. Echamos el ajo, movemos, seguidamente echamos la pimienta. Echamos el achiote, movemos y también incorporamos el tocino frito. Echamos el aderezo entonces a la lenteja. Tratamos de sacarle todo. Todo el juguito. Aquí echamos la sal. Recuerden que el tocino es saladito, así que tenemos que ir viendo como está quedando. Vamos a echarle un poquito. Luego lo probamos. Lo dejamos que vaya cocinando unos 10 minutos mientras se impregna el sabor. Ya pasaron los 10 minutos y esto ya está. Si ustedes quieren le pueden echar un poquito de orégano. Yo voy a probar ahorita la sal. La comida ya está. Apago la cocina y esperamos que repose para servir. Bueno chicos, así queda entonces nuestro plato del día de hoy. Nuestras ricas lentejas. Como ustedes han visto, se prepara fácil y muy rápido. Los invito a que lo hagan. Y también los invito a que se suscriban al canal si todavía no lo han hecho. En esta oportunidad estoy acompañando estas lentejitas con un arroz graneado. Así que ya saben chicos, si les gustó la receta, no se olviden. Dedito arriba y hasta el próximo video. Bye, bye. Chau. Chau.